¿Qué tal gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva review, bienvenidos a Shantay Risk Revenge, la segunda parte luego de ese juego tan maravilloso que ha sacado WayForward en el año 2002 para Game Boy Color. Juego que no tuvo mucho éxito en su momento por haber salido justamente en el lanzamiento de la Game Boy Advance, así que quedó totalmente relegado a lo que la tecnología le dictaba. Nos enfrentamos a un juego de plataformas, un Metroidvania bastante copado, bastante bueno, la verdad es que el juego Shantay del año 2002, si bien no tuvo esa gran cantidad de ventas y producción que se esperó, toda la gente que lo obtuvo tuvo unas reseñas espectaculares, así como los críticos de videojuegos de su momento. Juego que se puede encontrar para Game Boy Color, pero está carísimo, literalmente es un objeto de colección que se puede encontrar a más de 300 dólares, más o menos, porque es un juego muy difícil de conseguir, hay pocas copias, estoy hablando de la versión del 2002, y con el paso del tiempo WayForward, o recubus, perdón, WayForward, ahí estamos, la empresa desarrolladora decidió embarcarse en PC. En este caso nos trae la versión Rescue Revenge, donde vamos a obviamente seguir utilizando a Shantay, nuestra protagonista. Luego WayForward ha sacado dos juegos más, que en este caso me parece que es La Maldición del Pirata, y la última es Heroína Media Genio, la cual ya hemos traído en un directo en este canal un tiempito antes. Vamos a jugar esta versión un ratito, vamos a ver un poco los gráficos, la jugabilidad. En cuanto a gráficos creo que este es literalmente una copia del de Game Boy Color, pero recontra mejorado, así que para los nostálgicos seguramente les va a venir bien un poco de este chapuzón nostálgico en Shantay. Así que bueno gente, la verdad que a mí la saga me encanta, es un juego muy muy copado, tiene una gran cantidad de fans atrás, así que nada, arranquemos con una nueva partida en la parte P. Bien, perfecto, dice. Uy, la vida como media genio es dura, dice. Desde que eché a Risky Boots de la ciudad, todos los monstruos en la tierra quieren batallar, dice. Y ahora nadie me ayuda, tengo que utilizar mi pelo para herirlos. Bien, no me acuerdo bien cómo se los controla, bueno, con la Z así, ahí. Golpeamos, con la X saltamos, con la C hacemos ese pasito. Ya más, fíjense los gráficos, muy a los 16 bits, muy copado. Ya les digo que, más allá de ser un juego de PC, el hecho de que traiga gráficos así es bastante atractivo. Si ustedes han jugado Shantay en Game Boy Color o lo han emulado, seguramente habrán probado que esa sí es. Ahí vamos, genial, agarramos las gemas. Ahí está. Bien, ahora sé cómo moverme, bla, 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 perfecto. Bueno, gente, es un juego bastante largo. Si lo quieren speedrunear, solo de speedrun creo que son dos horas y algo. Así, imagínense que de juego y de exploración y de solución de puzles, puf, tenemos un tiempo larguísimo. Bien, acá, como primera misión hay que conseguir un huevo. Esto lo sé porque ya lo he jugado antes, pero esto es para no perder tiempo, básicamente. Agarramos esto. Tiene mucho diálogo, muchas narraciones, así que no esperen un juego que es totalmente acción todo el tiempo. Por ejemplo, la primera parte del juego, esta. Me encanta el sonido cuando sale del agua. La primera parte tiene mucho de charlas, de narración, introducción a la historia, etc. Vamos para acá. Ahí está, fíjense que es muy suave a la hora de manejar el personaje. Ahí está. Pone Enter. Hola. Hay que ver el show de tu tío. ¿Quieres venir? Dice. ¿Eh? ¿La exposición de cazadores de reliquias es hoy? Sí. Sky and Grange. Volaron hasta ahí esa mañana para verlo, dice. Oh my god, dice. Me olvidé el huevo. Lo traeré y está cerca de la bahía. No te muevas. Bueno, como ya lo hemos conseguido, apretamos Enter de nuevo. Tengo el huevo, vamos. Bien, perfecto. Fiu. Esto huele como la abuela, dice. Ah, sí, sí. Seguramente que es normal. Es la peor cuidadora de huevos que nunca he conocido. Bien, perfecto. Vamos. Y ahí continuamos con la aventura. La introducción. Fíjense lo que es la ciudad. Podemos hablar con todo el mundo, miren. Y esto pasa desde Game Boy Color. En Game Boy Color uno podía moverse por la ciudad, obviamente, de manera de interés a la persona. Y podía hablar con la gente. Estamos hablando de Game Boy Color. Hoy la posición de estas verdes de reliquias. Vamos a hablar con todo el mundo, pero bueno. Vamos a seguir avanzando. Entramos acá. Bien, y ahora el gran cristal que tengo en mi mano. Por algunos segundos va a parecer algo normal, pero bla, 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 bla. Literalmente bla, bla, bla. Bien. Llegas tarde, dice. Es tu deber proteger la ciudad de los criminales. Estuve entrenando una semana. Un desastre total. Mi pájaro de guerra literalmente voló. ¿El cooperador? ¿La cooperación? No sé cómo significará. Bien, perfecto. Hablando de esto. ¿Tú tienes el huevo, dice? Sí. Bien. Esa es mi niña. Así que... ¿Lo has cuidado, dice? Huele como a podrido. Bien. Perfecto. Ops. Es hora. Me parece que van a ser. ¿No? No sé. Bien, y reemplazando mis cosas vacíos. El tesoro. Bla, bla, bla. Una trampa de depresión. Y voy a escapar. Ciudadanos de la ciudad. Les presento el objeto de este año. Del misterio. El murmullo de la gente. Bla, 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 bla. Como es usual. Como están las festividades. Lo mejor es abrir un tesoro fosilizado para ofrecer... Esto como... Auction. Auction es... Lo sé lo que es en inglés, pero no sé en español. ¿Cómo se llama cuando hacen una... Subasta, creo? El objeto de mi interés de este año aparece metido dentro de esta piedra. ¿Debería golpearlo para abrirlo? Dice. Sí, hazlo, hazlo. Aplausos. Bla, bla, bla. Bien, que empiece el festival. Pum. Oh. ¿Qué es eso? Se ve como... Una lámpara de aceite. Damas y caballeros, mi error. La verdad es de ser el objeto equivocado. Este ítem. Está bien, tío. Ensáñalos. Dice. Eh, muéstranos. Da, da, da. No. Significa que no es importante. Vamos a movernos al próximo momento. Por favor, preste sensación a... Y ahora... Ahí. Claramente es una lámpara de un genio. Ahí aparece la... La mala. Jojojo. No hay necesidad de alarmarse. Solamente vine aquí por esto. Se lo lleva. Reisky Boots. El pelotante tío siempre... Encuentra nuevas cosas coleccionables. Pero esta es una. De las mejores. Yo me tengo ya el pedazo de pastel. Si no es una lámpara sin interés. Ponla ahí. O si no va a haber problemas. No. Tú tienes idea del problema que... That's in store. Bueno. No. Ah, tiene... Ok, habla como pirata. Ok. Close my booty. Ah, bien. Disfruten de mi trasero mientras atraviesa el techo. Genial. Bien, vamos. Esa lámpara es extremadamente peligrosa. Sky Bolo. Traten de agarrarla antes de que ella se vaya al muelle. Bien. Yo puedo manejar esto. Perfecto. Vamos. Entonces comienza una... Una batalla contra un jefe. En este momento. O sea, ya arrancamos y al minuto 2 tenemos... De juego tenemos batalla contra jefe. No hay signos de la pirata. O de su barco. La perdí y nunca voy a vivir. Ahí está. Ahí llegó. Y ojo. Niña genio. Me estaba buscando. Es que... Te doy una última chance para que me des la lámpara. Si no las cosas se van a poner feas. Bueno, estoy esperando que se pongan feas. Vamos a ver el poder de mi nuevo barco potenciado con vapor. Bien. Ahí está. Miren y carguen. Ahí están los bandidos de la pirata. Ahora es tiempo de la revancha de Reis. Que así que ataquemos agresivamente. Bien gente. Minuto 2 de juego ya tenemos que avanzar contra un jefe. Así que... Ahí está. Hay que pegarle a eso. Ojo con... Ahí vienen los bombazos. Ahí está. Ojo con que si no le pegamos esos barriles de... De pólvora. Nos los tira encima. Así que mejor... Anticipar. Así que ese es un clásico Metro Ibaña. Un plataformero... Súper, súper clásico. No está mal. Tú has aprendido una o dos cosas de nuestro último duelo, pero... Ni modo, dice. Con esta lámpara finalmente encontraré la manera de aplastar la tierra seca y una vez por todas. Hasta entonces jugué con esto. Fue un poco más en la cabeza. Ok. Bien. Se ha jugado el Shantai de Game Boy Color es muy muy similar, gente. La verdad que... Gráficamente, si bien este ha mejorado a uno un poquito, obviamente. Pero la verdad que el Game Boy Color está muy muy bueno. Yo lo estoy jugando en Nintendo de ese emulado. Así que... Bien. Eso se fue de nuevo, dice. Bien. Deja la situación Sky y Volo, dice. Pero... Ahí llega el alcalde. Bien. Esto es una clara muestra de lo que has hecho. Line down of the job. Descansar en el trabajo mientras los piratas se roban toda mi ciudad. Desde que estas cosas piratas empezaron. Scuttle Town ha caído... No sé qué. La, la, la... Bien. Mayor Scuttlebutt. Por favor, entienda que se hace todo lo posible, dice. Puh. Basta de los medio genios. Desde... We're at Wall Town. Somos una ciudad grande. Necesitamos protección completa, dice. Empaca tus cosas y... Y vete, dice. Estás despedida. ¿Qué? No puedes decir eso. Lo puedo hacer. Y esa es mi palabra final en el caso. Ahora me voy. Soy un hombre ocupado. Ahí está. Básicamente así arranca la historia. Bien. Él está de una forma rara. Él cambió mi mente una vez. Y voy a traer esa lámpara de vuelta. No, te lo prohíbo, dice. Ahora tú actúes más raro que el alcalde. ¿Qué es lo que tiene tan importante esa lámpara? No lo puedo decir. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque se lo prometí a tu madre. Lo que dice ahí está. Bien. La lámpara causó un montón de sufrimiento en sus días. Créeme. Es un problema. Y mejor que se olvide. Pero tú puedes decirle por qué Risky la quiere robar. ¿Es peligrosa? Dice. No. No. Ya no más. Los genios abandonaron esta tierra un montón. Dividieron su poder en tres sellos mágicos. Y lo ocultaron por ahí. Y si el poder oscuro una vez es restaurado, pocos sabrán cómo utilizarlo. Y yo intentaré llevarme... No, no. Yo voy a llevarme ese secreto a la tumba, dice. Bien. Pero tío, el Risky debe saber más que tú. De otra manera nunca ha robado eso en primer lugar. Bien. Genial. Es un problema. Es verdad. La lámpara no tengo ni la elección. Debemos encontrar los primeros tres sellos mágicos antes de que Risky lo haga. Debe ser dificultoso y peligroso. Y nunca hablaremos de esto de nuevo. Bien. ¿Piensas que estás lista para este desafío? Encontraré los tres sellos mágicos y pondré a Risky y a derratar una vez por todas. Bien. Perfecto. Gente, ahora el objetivo nuestro es encontrar a Risky y los tres sellos mágicos. De manera que, bueno, evitemos que el poder oscuro se desate en la tierra. Así que ahí está. Claramente los genios no son buenos. Esta sí es buena porque es mitad genio. Seguramente creo que es la madre o el padre. No sé quién era el humano. Ahora la historia de Shantay mucho no me la sé. Pero bueno, iremos por acá a revisar un poco la ciudad. Vemos un poco las características del juego. Hay muchas ciudades que recorrer. No es solamente esta, eh. Sino que hay varias. Bien. Podemos hablar con todo el mundo. Fíjense. Bien. Asegúrate de parar en la tienda para comprar algunas cositas, dice. Sugiero el puff de tormenta. Es la arma más peligrosa para empezar. Bien. Perfecto. Vamos a ver cómo podemos recorrer. Acá hay un gordo. Ahí no podemos pasar. Pero podemos hacer lo siguiente. Miren. Yo aprieto acá. Ok. Ahí está. Aprendamos la B y ahí pasamos. Bien. A ver. Soy famosa por mi magia. Bla, bla, bla. Ah, no. Magic Taste. Ok. Son como comidas muy durosas que hace. Si encuentras un Magic Jam, tráemelo y te daré algo valioso. Perfecto. A ver qué es esto. Me parece que es una tienda. Sí, es la tienda. Bienvenido a la tienda de ítems. Vamos a comprar pociones. Regena tu magia. Ok. Bola de fuego. Pikeball. Crema de silky. Repara y... Ah, bien. Esto lo que hace es aumentar nuestro nivel. Nuestra velocidad de ataque. Está bueno, pero es medio caro conseguir los objetos que nos piden. Que bueno, eso lo vamos a conseguir a través del juego. La verdad que me hace acordar medio de un Zelda esto. Un Zelda plataformero de costadito. Así que bueno. Bien. Vamos a ver qué más tenemos. A ver acá hay más gente. A ver que los zombies aparcaron su... Su carro en el bosque Tangle. Pensando que... Bla, bla, bla. Bien, perfecto. Sí, zombies. En realidad son hombres máquinas. Hombres estilo Frank. Que es medio raro. Pero bueno. Vamos para acá. Vamos a la B. Pasamos a este lado. Y volvemos a la ciudad desde abajo. Vamos a poner acá de nuevo. Creo que hay una manera de... A ver. Ahí está. Vamos para acá. Estas son las afueras de la ciudad. Después de grosir ahí. No te vayas sin visitar al hombre que guarda partidas en... Ah, ok. Bien. Así que bueno. Seguramente... Sí. Hay que hacerlo. Voy a guardar la partida. A ver que dónde está el tipo que guarda, ¿no? No me acuerdo. Lo estoy haciendo acá. Me dejo left side. Sí. Acá está. Este viejo guarda partidas desde Shantay desde 2012. No sé. ¿Quieres guardar una partida? Dice. Sí. Bien. Guardamos. Y ahora sí. Nos vamos y nos debería dejar salir. Bueno. Así vamos un poco de la acción del juego. La verdad que está bastante bien. Por eso un plataformero es bastante completo. Bien. Vámonos de acá. Los monstruos están por ahí. Ten cuidado. Vamos para acá. No sé si es el camino. Estas sirenas están hasta en sirenas naga. No sé qué son. Están como mujeres serpientes. Están desde el juego de Game Boy Color. No más que en el juego de Game Boy Color saltan y tiran como una bola de energía. La cual hace bastante daño. Recuerden que los daños van... Ah, sí. Saltan igual. Ahí está. A ver. Todo ese farmeo sirve. Porque las gemas luego se usan para comprar objetos. Ahí está. Jugamos. Pero bueno. Van spawneando a medida que vamos avanzando. Así que... Ojo con eso. No importa si nos pegan un par de veces ya que... Los corazones se dropean bastante. En este juego. Ahí está. Ahí está. El tema es no equivocarse los botones. Yo la verdad que... Me lo manco para esto. Esto. ¿Qué es? Bienvenido extranjero. Soy un pedestal de tren de transporte. Mi trabajo es... Ah, mirá. Bien. Perfecto. Si encontramos a otro igual... Lo que va a hacer es transportarnos hacia otra zona similar. Ah, mierda. A la base que está acá. Como pueden ver, la jugabilidad es bastante buena, eh. No... Apa... Apa... No estamos en la cueva Corazones, una poti Abrimos el tesoro este Oh miércoles, bien, una poción mágica Y este lo podemos utilizar para conseguir 3 Ir a la tienda y por una suma módica de cristales Y eso, acá no podemos avanzar Podemos comprar la mejora para nuestro ataque Para disparar más rápido, etcétera Vamos Evitemos eso de ir a bomba Ojo, lo mejor con esto es jugar con un mando Claramente, no hay discusión Pero bueno, no lo tenemos No pasa nada con teclado, se juega Pero bueno, el tema es disfrutar de ese contenido retro Que nos ofrece Shantae Todas sus versiones, la verdad que son buenas No hay juego de Shantae malo Las 3 versiones que ha sacado White Forward Son bastante buenas Desde Risky Revenge hasta Pirate Course La verdad que están bastante copados Pero... Vamos por acá, está lleno de estas serpientes Llegamos, volvemos Y vamos hacia el otro lado Fíjense que cada terreno tiene sus enemigos Tiene sus cosas Lo que sería el Grimorio del juego El Grimorio, no El bestiario es bastante amplio Me hace acordar un poco a Mario Que Mario, recuerden que tenemos los Goomba Los Koopa Los Tropa Koopa Los Para Koopa Los Para Goomba Los Lakitu Que se yo Los Bloopers Bueno, esto más o menos es lo mismo Más o menos te das cuenta Esto por ejemplo aparece en el Shantae De la primera edición de Game Boy Color A ver si puedo subir ahí de alguna manera Me parece que necesito uno de los poderes A ver, lo que tiene el juego es que hay bailes Los bailes son poderes especiales Que nos permite transformarnos en un animal Por ejemplo, hasta ahora El del Game Boy El bloqueo del del mono El del mono Que nos permite treparnos a cualquier lado Saltar más alto Solamente acá Con el del mono Treparíamos y alcanzaríamos el cofre En este caso no podemos alcanzarlo Ahí está Hay un montón de Ahí está Teletransporte Ahí estamos ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás de mañana? Dice, sí Bien, tiempo para teletransportarnos Perfecto Puedo activarme ahí Y teletransportar más el globo Pero por ahora no me interesa Lo metemos en la huevita A ver Bien Ah, miren esto Para activar esto me parece que Ah, no, no Para, para, para Hay dos jarrones A ver, toda la gente acá se rompe Yo le pego a esos jarroncitos y ¿Ven? Se rompe Me le pego una poti Todo eso va al inventario del personaje Yo aprieto Escape No, no, no El inventario A ver cómo se irá a opciones No me acuerdo los controles Eh Con la S Dance Ok Las danzas son con la D Gente Ahora lo que hace es bailar Bailar pero no No hay acción O sea, no hace nada El hecho de bailar Porque no tenemos danzas específicas O sea, a cierto tiempo Vamos a tener que ir a prenderlas En ciertos lugares Y desbloquearlas Eh Para, bueno, nada Obtener distintos poderes Y transformaciones Hay transformación De elefante De águila De mono Y todo eso Da distintos accesos A muchos lugares Que en forma de Shantay No podríamos usar Yo piense que el juego Está bastante bien Muy, muy bueno Es divertido Un rato La verdad estoy jugándolo No sé cuánto tiempo pasó Pero No me estoy sintiendo Aburrido Ni me estoy toqueando Como jugar un 4X Y tener una etapa de paz ¿No? Todo es Totalmente distinto De copado Bien, acá podemos Borrar la partida de nuevo ¿Quieres borrar? Dice sí Así que bueno gente Esto es Shantay Eh Risky Revenge Donde bueno Hay que derrotar nuevamente A la pirata Risky Risky Woods Eh Pero por el nombre La venganza de Risky Algo seguramente va a suceder Yo creo que me vi igualmente Al final del juego Sé más o menos como termina Está muy, muy bueno Y es bastante inesperado Por mi parte me despido De todos ustedes Espero que hayan disfrutado De Shantay Risky Revenge Donde van a encontrar Un metro y baña Un plataformero muy clásico Con gráficos la verdad Bastante amistosos Para quienes buscan Algo nostálgico Gracias a todos Hasta la próxima